Acepté formar parte de las personas que están sujetas a investigación, probando ciertos tratamientos, y me empezaron a aplicar antiviral y afortunadamente te dio buenos resultados. Nos aplicaron el tratamiento antiviral y lo que permitió que yo sanara. Es un protocolo de investigación. Ayer me hicieron mi revisión, me sacaron muestras para seguir con los exámenes. Es una investigación que llevan a cabo en el Instituto de Nutrición. Desde luego requiere de cuidado médico. Somos hasta ahora 120 voluntarios que nos aplicaron el tratamiento. Ya terminé el tratamiento. Recomiendan el ejercicio y estar con una alimentación adecuada. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!